Dios les bendiga es un gusto estar aquí con ustedes de verdad que es un privilegio poder compartir esta palabra Poder llegar hasta sus hogares y les invito a que se mantengan allí porque el Señor tiene una palabra preciosa Hoy el Señor nos va a retar a nuevas cosas pero antes quiero invitarte a que hagamos algo Yo sé que tú eres una persona que le gusta escuchar música, música de Dios obviamente Así que te quiero invitar a que en este momento vamos a poner una canción Y tú vas a escribir allí en redes sociales donde estés conectado Bien sea en YouTube, bien sea en Facebook vas a escribir allí el nombre de la canción ¿Escuchas? Escribe el nombre de la canción Y no solo el nombre sino ¿Quién la canta? ¡Qué precioso! Escríbelo, escríbelo, anímate, anímate, escribe allí, escribe allí ¿Cómo se llama esa canción? Tiene que ver algo así como con el agua, como con un río Muchas pistas por favor, ya suficiente, lo escribiste espero que sí Pero bueno vamos a darle la oportunidad a otros que pronto no alcanzaron a coger la pista Atención, vamos uno, dos, dale ¿Cómo se llama esa canción? ¡Qué canción preciosa! Es una canción que hemos escuchado en estos tiempos en nuestra iglesia Nos ha dado ánimo y aliento Todo es posible en Él ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? Escríbelo, anímate, escríbelo allí ¡Uf! ¡Qué preciosura! Quisiéramos seguir toda la noche Pero vamos a deleitarnos también en una palabra que el Señor tiene Espero que hayas escrito el nombre de las dos canciones que pusimos ahorita Yo danzo en el río de Miel San Marcos Pero también Dios de Avivamiento, de Vete Pero hemos hecho una traducción en la iglesia Y la hemos estado cantando y ha sido una bendición en estos tiempos ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso Hoy vamos a hablar de la adoración y de la alabanza Tremendo tema De verdad que le doy gracias a Dios por permitirme poder hablar de este tema Y te quiero invitar a que te dispongas Porque el Señor hoy va a hacer cosas maravillosas Hoy Dios va a hablar a tu vida Y te va a dar una herramienta Un vehículo para que tú puedas llegar a las profundidades de Dios Para que puedas moverte en tu espíritu y llegar delante de la presencia de Dios Por eso hoy hemos titulado el reto de adorar Porque adorar es un reto y le hemos puesto el hashtag El reto de adorar Para que tú estés interactuando a través de las redes sociales Y estés contándonos en estos días Lo que el Señor va a estar haciendo No te olvides Hashtag el reto de adorar El Señor va a hacer cosas maravillosas en este tiempo Solo necesitamos que tú te dispongas Y cuando hablamos de adorar Definitivamente es necesario que hagamos algunas claridades Lo primero es que la adoración y la alabanza Es algo que va más allá de una canción Obviamente la canción es importante La canción nos va a ayudar Y es el vehículo que vamos a utilizar Para poder llegar a la presencia de Dios Pero definitivamente es algo muchísimo más profundo Que simplemente la canción Cuando hablamos de adoración y alabanza Debemos tener presente que es algo que va mucho más allá de un ritmo Y te quiero invitar a que leamos rápidamente en la palabra de Dios Dos versículos muy cortos Que nos ayudan a entender la profundidad Y el hecho de que nosotros inclusive fuimos creados para esto Rápidamente vamos a buscar en el libro de Isaías Capítulo 43, versículo 7 Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas Repito, yo los he creado para que me adoren Y me canten alabanzas Precioso, cierto Dios nos está diciendo que Él nos ha creado Con el propósito de que le adoremos Y le cantemos alabanzas Hay otra versión que dice De que nos ha creado para que le demos gloria Claro, le vamos a dar gloria A través de la adoración y la alabanza Que sale de nuestro ser Pero hay otro pasaje que a mí me encanta también Y sé que a ti te va a gustar Es el Salmo 150, versículo 6 Salmo 150, versículo 6 Dice lo siguiente Que todo lo que respire alabe al Señor Aleluya, alabado sea el Señor He leído la versión NBI Que todo lo que respire alabe al Señor Fíjate que la palabra de Dios Nos está diciendo que todo lo que respire alabe al Señor Y que hemos sido creados con un propósito específico Cuando entendemos esto Entendemos entonces que el tema de adorar a Dios Es algo sumamente profundo Que viene intrínseco en nuestro ser Que hace parte de nuestra naturaleza Inclusive podemos entender Porque a través de la historia Siempre las diferentes civilizaciones Han buscado dar adoración a su divinidad Pero ¿sabes algo? Nosotros adoramos al Dios verdadero Al único y suficiente A nuestro Dios Padre Que hemos recibido a través de Jesucristo Y tenemos hoy la revelación Gracias a su Espíritu que está con nosotros Amén Entonces Vemos esto Y nos preguntamos Bueno Pero adoración Alabanza ¿Será que tienen alguna diferencia? En la práctica realmente vamos a estar Moviéndonos en una y otra Pero si quisiéramos de pronto Encontrar algunos detalles de ellas Podríamos decir lo siguiente En la alabanza Declaramos Las obras La grandeza del Señor Es una declaración Yo alabo cuando declaro Declaro que mi Dios es maravilloso Declaro que mi Dios es sobrenatural Declaro las obras que Él ha hecho en mi vida Allí lo estoy alabando En la declaración de su grandeza En la declaración de sus obras En la declaración de su poder Y de su autoridad Yo alabo Cuando me rindo a Él Cuando lo contemplo Cuando llego delante de su presencia Y me acerco a Él Allí le estoy adorando Cuando entro en su presencia Y quisiera que escudriñáramos Un poco más Sobre el significado de adorar Cuando buscamos la palabra adoración La buscamos en la palabra de Dios Y sabemos que en el Antiguo Testamento Se utilizó muchísimo A través de una palabra hebrea Que es shahat Cuando vemos la palabra adoración Que en el Antiguo Testamento Está a través de la palabra shahat Principalmente Encontramos Que significa inclinarse Significa postrarse Significa bajarse Ah ok Inclinarse Bajarse Postrarse Pero vamos a buscarlo también En el Nuevo Testamento Y en el Nuevo Testamento También encontramos la palabra adoración En muchísimos momentos Y es muy relacionado Con la palabra proscuneo En el Nuevo Testamento Esta palabra viene del griego En el Antiguo Testamento Sacamos una palabra Que viene del hebreo Y en el Nuevo Testamento Del griego Proscuneo ¿Y qué significa proscuneo? Encontramos la raíz Y vemos Que nos habla De reverencia Nos habla De acercarnos Al Señor Para besar su mano Es como si lo buscara Lentamente Y yo me acercara a Él Para besar su mano Para besar la mano De mi Dios Todopoderoso Tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento Encontramos que estas palabras Están relacionadas Con reverencia Por eso podemos afirmar Que adorar a Dios Implica Una reverencia a Él Adorar a Dios Implica entregarme a Él Adorar a Dios Significa Acercarme A mi Creador De tal manera Que yo lo adoro Por lo que Él es Por su esencia Por su naturaleza Me acerco para adorarle Porque Él es Dios Y es maravilloso ¿Y sabes algo? Quiero enseñarte algo Y es que cuando nosotros Adoramos Debemos tener presente Que van a suceder dos cosas Una muerte Y una entrega Sí Cuando adoramos Repito Cuando adoramos Suceden dos cosas Una muerte Y una entrega ¿Cómo así que una muerte Y una entrega? Claro Cuando adoramos Hay la muerte De mi orgullo Soy capaz de decirle Al Señor Sabes Tú eres lo más importante Yo vengo delante de ti Muero al que dirán Ya no me importa Si de pronto Estoy en la iglesia Y estoy adorando Al Señor Y entro en su presencia Ya no me importa Si la persona Que está al lado Me ve Que mis lágrimas Se deslizan Por mi rostro Eso ya no me importa Ya no me importa Si de pronto Siento en el espíritu Caer de rodillas Delante de él Ya no me importa Ya no me importa Si de pronto Mi voz No es la más bonita Y de hecho Mi voz Es muy fea Pero el Señor La recibe Con afecto La recibe Con amor Entonces En la adoración Yo muero A mi orgullo Yo muero Al que dirán Hay una muerte Pero también Hay una entrega Una entrega ¿De qué? Una entrega De todo mi ser Es algo Que yo le doy Es como si yo llegara Con un regalo Delante de la presencia De Dios Y el regalo Está vestido de mí Soy yo Fíjate que hay otros momentos Donde nosotros Llegamos a la presencia De Dios Y le pedimos Padre Santo Dame, dame Y eso está bien Porque a quien iremos A quien pediremos Si no al Señor Pero hay un momento En el cual Tú llegas delante De la presencia De Dios Y allí ya no es Para pedir Aunque obviamente Hay momentos Cuando estamos sumergidos Allí Que vamos A pedir cosas Quizás Claro Pero la esencia De ese instante De ese momento Que ojalá Sea muy frecuente En nuestra vida Es que nosotros Lleguemos delante De Él Entregando Entonces Hay una muerte A mi orgullo A mi yo Pero hay una entrega De quien De mí Para Dios Yo me entrego A Él Yo le doy Un regalo ¿Sabes algo? El Señor Quiere que tú Le traigas Sus regalos Y el regalo Que Él quiere Recibir De ti En este tiempo Es tu mejor Adoración ¿Cierto que sí? Levanta tu mano Allá donde estés El mejor regalo Para darle al Señor Es tu mejor Adoración Entonces Cuando vemos esto Definitivamente Decimos Tú eres maravilloso ¿Y sabes algo? La palabra de Dios Nos va guiando Y nos va enseñando Y nos enseña En un pasaje Maravilloso Que lo vamos a buscar Ahora mismo Está en el libro De Juan En su capítulo 4 En los versículos 23 y 24 Más la hora viene Y la hora es Cuando Los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca Que le adoren Dios Es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoran Y quiero rápidamente Ponerte un poco En contexto Con esta cita bíblica En aquella época En los tiempos de Jesús En ese momento Jesús se encontraba En Judea Iba a dirigirse A Galilea Una región Que se encontraba Más arriba Más hacia el norte Entonces Judea Y él iba Para Galilea Pero De ese lugar De Judea A Galilea Había que pasar Por Samaria Y habían diferencias Entre ambos pueblos Diferencias profundas Inclusive Diferencias espirituales Y de creencias Era tal Que cuando Iban a hacer Ese viaje Preferían Darse la vuelta Para no pasar Por Samaria Sin embargo Jesús Él iba con su hecho Pensado Muy intencional Porque quería Enseñarnos esto Jesús Caminó por Samaria Anduvo por allí Y no solo Caminó por Samaria Sino que llegó allí Y estaba Y el pasaje Que leímos Está contextualizado En el momento En que él está hablando Con una mujer Samaritana Están en un pozo Le pide agua Ya esa historia Tú la conoces Si no te invito A que la leas Pero sucede Algo maravilloso Y es que Aquella mujer Que era samaritana Le dice a Jesús Bueno y donde Es la adoración Nosotros adoramos En ese monte Se refería Al monte De Jericín Que era donde Los samaritanos Adoraban Porque así Lo habían hecho Sus antepasados Mientras que Los judíos Adoraban en Jerusalén Pero fíjate La respuesta De Jesús Me impacta Porque Jesús Lo que le dice En su respuesta Es Mira no importa El lugar Realmente Es cierto Es en Jerusalén La adoración En ese momento Era en Jerusalén Pero Jesús Le dice Vendrá un tiempo Donde ya la adoración No será Ni en ese monte Ni en Jerusalén Ni en ningún lugar Físico Más la hora es Y ahora viene El momento En que no Se adore En un lugar Donde eso No sea relevante Quizás en estos Momentos de pandemia No nos hemos podido Reunir como iglesia Físicamente Pero si estamos Todos conectados Y podemos Decir que ahora En este momento Como iglesia Estamos juntos Y eso es importante En aquel momento El Señor Estaba diciendo No es en un edificio Físico Y ahora más adelante Vamos a ver Que implicaban Esas palabras Pero donde tú estés Podemos juntarnos En adoración Congregacional Pero también Tú en tu casa Tienes la responsabilidad De levantar un altar Para el Señor Un altar de adoración Ese es el reto Ese es el reto De adorar Levantar un altar De adoración Pero no cualquier Tipo de adoración Sino la adoración Que el Señor quiere Que tú levantes Y esa es La que está escrita aquí En espíritu Y en verdad La palabra de Dios En este pasaje Nos está diciendo De manera muy contundente Que el Señor Está buscando Otra versión Dice El Señor Desea que le adoren Él quiere que le adoren De esta manera En espíritu Y en verdad Y quiero rápidamente Explicarte Que significa Una adoración En espíritu Y en verdad Significa Y voy a comenzar Por verdad ¿Quién es la verdad? Jesús Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie llega al Padre Si no es por mí Así dijo Jesús Nos lo enseña Y está escrito En su palabra Y así es Él es la verdad Quiere decir Que toda adoración Debe hacerse En Jesús Inspirada En Jesús Si de pronto Tú no has recibido A Jesús En tu corazón Quizás Has adorado De manera equivocada Porque no lo sabías ¿Sabes algo? Es el tiempo Que lo hagas De la manera Que nos enseña La palabra Así que si es Tu primera vez Si de pronto Nunca has recibido A Jesús En tu corazón Yo te invito A que allí Donde estás Hagas esta oración Conmigo Le llamamos La oración de fe Es muy cortica Pero es muy importante Y le invito A todos Así ya la hayan hecho A que la hagan conmigo Señor Jesús Yo te reconozco Como mi Señor Y como mi Salvador Reconozco Que fuiste a la cruz Que te entregaste Por mí Que derramaste Tu sangre En aquel madero Que al tercer día Te levantaste Entre los muertos Para darme libertad Para darme vida eterna Hoy recibo La salvación Porque tú Ya pagaste El precio Por mí Te doy gracias Y te pido Que escribas Mi nombre En el libro De la vida eterna ¿Sabes algo? Si tú hiciste Esa oración Con tu corazón Te puedo asegurar Que en tu espíritu Han sucedido Cosas sobrenaturales Y tú dirás ¿Por qué la oración De fe? Ya te explico Acabamos de ver Que la adoración Genuina La que el Señor Quiere Es aquella adoración Que es en espíritu Y en verdad En verdad En Jesús Él es la verdad Por eso entonces Hicimos La oración De fe Para que aquellas Personas Que no lo conocen Que no habían tenido Esa oportunidad Pudieran recibirle Ya teniendo a Jesús En nuestro corazón Ahora sí podemos adorar Pero la adoración La hacemos Dice la Biblia Que Dios es Espíritu Es decir Que nuestra Adoración El Señor Quiere que sea En espíritu Y en verdad Cuando hablamos De que el Señor Quiere nuestra adoración En espíritu Te quiero contar algo Cuando recibimos a Jesús En nuestro corazón Pasan cosas maravillosas La primera Es que somos salvos Si tú hiciste una oración Sincera Y tu vida Has determinado Entregársela al Señor Y reconoces Que tienes pecado Entonces lo que sucede Es que somos salvos Por Jesús Así Nos lo enseña la palabra Y así realmente Lo experimentamos Pero además de eso Dice la palabra de Dios Que nosotros somos Espíritu, alma y cuerpo Y que al recibir a Jesús En nuestro espíritu Sucede algo maravilloso Y es que nos convertimos En el templo de Dios El Espíritu Santo Entra a vivir en nosotros Pon tu mano aquí El Espíritu Santo Mora en mí Yo soy templo Del Espíritu Santo Dilo, dilo No importa lo que diga La persona que tienes al lado Es familia tuya Es muy cercano Porque si está contigo En estos tiempos Repítelo El Espíritu Santo Mora en mí Soy templo Del Espíritu Santo Cuando entendemos Este pasaje Podemos entender Entonces La profundidad De la adoración Que el Señor Quiere que nosotros Le entreguemos Adoración en espíritu Y en verdad Significa que Reconociendo a Jesús Como nuestro Salvador Nosotros entonces Podemos En nuestro espíritu Porque el espíritu Está hecho para comunión Para comunicación Con Dios Antes el espíritu Estaba dormido Cuando vivíamos Alejados de Dios Pero cuando recibimos A Jesús Se despierta Se aviva Entonces esa parte De tu ser Que se llama espíritu Está viva Ahora mismo Y es templo De Dios Cuando Jesús Estaba diciendo Y ahora es Y la hora viene En que no será En edificio No será en lugares Sino que será En otro lugar Será en espíritu Y en verdad El Señor Nos está diciendo Que no importa El lugar Donde tú estés Ni la circunstancia Que estés Atravesando Ni cuán fuerte Es la pandemia Que está a tu alrededor Aunque haya hecho Que no podamos Reunirnos físicamente Pero estamos En el mismo espíritu ¿Sabes algo? En el poder Y la autoridad De Jesucristo Nosotros podemos Levantar Un altar De adoración Un altar De adoración Que significa Que desde tu casa Se va a encender Una llama Se va a encender El fuego De la presencia De Dios Porque tú Estás adorando En espíritu Y si no lo has hecho Si no lo sabes hacer Hoy vamos a aprender Porque el reto Es adorar El reto Es adorar Al Señor Desde tu interior Adoración En espíritu Es adoración Desde tu interior Entregándole Todo de ti Siendo capaz De postrarnos Delante de la presencia De Dios Cuando entramos En este tema Vemos que hay Una profundidad enorme Y rápidamente Te quiero compartir Tres tesoros Tres Tres tesoros De la adoración De la genuina adoración Y te quiero contar Antes un testimonio Y bueno Debo confesarme Aquí con ustedes ¿Sabes? Cuando adoro Al Señor El Señor Me revela La mayoría De las cosas Que sé Me las revela Cuando voy a llevar Cuando voy a llevar Un tema En adoración Él me lo muestra Muchas cosas Me las muestra Es en la adoración Me encanta adorar Y sé Y sé Que hay un poder Enorme Cuando tu adoración Es sincera Para el Señor Y quiero compartirte eso Para que vivamos La experiencia De adorar En algún momento Aquí En el edificio De la iglesia Estamos en adoración Congregacional Y el Señor Me mostró Una revelación Donde me mostraba Que yo entraba A unas aguas Entraba a un mar Y entrando en ese mar Me sumergía Y el Señor Me decía Que esas aguas Eran la adoración Y yo comenzaba A ver en el fondo Del mar Cada vez me iba Más hondo Allí yo no tenía Problemas de respiración Porque Él es aliento De vida Y veía yo En la profundidad Tesoros Perlas Tesoros preciosos Y el Señor Me decía En la medida Que profundices En la adoración Verás Los tesoros Que tengo para ti Te comparto eso Para decirte Rápidamente Uno Estilo de vida Cuando nosotros Adoramos De manera genuina El Señor Nos va guiando A través del Espíritu Santo Para que la adoración No sea solo El momento En que ponemos Una canción Sino que nuestra adoración Se convierta En una manera De vivir Y eso nos ayuda A vivir en santidad Porque en nuestras fuerzas Es imposible Vivir en santidad Caminar un camino Mejor Sin Dios Yo por lo menos Lo veo Imposible Solo es posible Por la guía Del Espíritu Santo Y en la adoración Tú vas a descubrir Cómo puedes hacerlo Estilo de vida Un tesoro Vivir un estilo De vida Que agrada El Señor Es el estilo De vida De un adorador Segundo tesoro Trae la gloria Trae la gloria Trae la gloria ¿Qué es la gloria? La gloria será una ciudad Será una señora Obvio Hay personas que se llaman así Pero cuando nos referimos A la gloria de Dios Nos estamos refiriendo Nada más y nada menos Que a lo más profundo Que pueda haber Nos estamos refiriendo A su esencia misma A su naturaleza Revelada a nosotros Dice la palabra de Dios En el libro De segunda de crónicas Capítulo 5 Versículo 13 Vamos a leerlo Los trompetistas Y los cantores Alababan Y daban gracias Al Señor Al son de trompetas Símbolos Y otros instrumentos Musicales Y cuando tocaron Y cantaron Al unísono Escucha esto El Señor Es bueno Su gran amor Perdura para siempre Una nube Cubrió el templo Del Señor Por causa de la nube Los sacerdotes No pudieron celebrar El culto Pues la gloria Del Señor Había llenado El templo ¿Sabes algo? Podríamos referirnos Allí a ese pasaje Y hablar Unos elementos fundamentales Pero de manera Muy rápida Te digo David Había anhelado Construirle el templo El edificio físico Al Señor Aquella era una época Diferente La presencia de Dios Habitaba En el arca Y el arca Debía reposar En el templo Primero en el tabernáculo Pero luego en ese momento En el templo Es decir Que la adoración Que se hacía En ese momento Era una adoración A la presencia De Dios David no pudo Construir el templo Lo hizo su hijo Salomón Y este pasaje Está hablando Cuando logran Construirlo Y lo están dedicando Y comienzan a alabar Y a adorar El nombre del Señor Y engrandecen La presencia de Dios Y entran en su presencia Y cuenta Cómo utilizaban Los instrumentos Para adorar a Dios Y sabes Qué sucedió Esa parte Me encanta Por causa De la nube Los sacerdotes No pudieron celebrar Más el culto La nube De la presencia De Dios Está donde Hay adoración Genuina Muchos momentos Cuando estamos aquí Cuando hay un equipo De personas acá Ministrando en la Adoración congregacional Que se levanta En este lugar Que es de gran bendición Muchas veces Se siente la nube Y es como un peso Pero no un peso De pecado Ni de maldad Es un peso De su presencia Es el cabot El cabot Es la presencia De Dios En su peso Que cae sobre nosotros Y es lo más maravilloso Que pueda existir Sabes algo La humanidad Se pasa buscando Placeres Y deleites El mayor placer Es adorar A Dios Y en el antiguo Testamento Vemos como la presencia Estaba allí Ese era el templo Y allí se levantó Esa adoración Y vino la gloria Ahora En estos tiempos Ya nos lo enseñó Jesús En estos tiempos No es en aquel templo La presencia de Dios Está allá Sí Aquí está Sí Pero en tu casa También está la presencia Del Dios vivo Allí está el arca Porque está en ti Tú eres el templo Tú eres el arca Tú eres el portador De la presencia Tan solo adóralo Y verás como la gloria Desciende Tercer tesoro Se rompen cadenas Rápidamente voy a leer Un pasaje precioso Está en el libro De Hechos 16 Versículos 25 Al 26 Hechos 16 25 al 26 Dice lo siguiente A eso de la medianoche Pablo y Silas Se pusieron a orar Y a cantar Innos a Dios Y los otros presos Los escuchaban De repente se produjo Un terremoto tan fuerte Que la cárcel Se estremeció Hasta sus cimientos Al instante Se abrieron Todas las puertas Y los presos Se les soltaron Las cadenas Puedes estar Atravesando un momento Muy difícil Y muy seguramente Estos tiempos Lo son Pero cuando hay Adoración En medio de la dificultad Cuando hay adoración En medio de la opresión De las cadenas Y de la cárcel Sabes que sucede Tiembla la tierra Y aquellas cadenas Caen Eso sucedió Con Pablo y Silas Que estaban siendo Prisioneros En ese momento Pero puede pasar contigo Tres tesoros Adoración Un estilo de vida La adoración Trae la gloria de Dios Y eso sirve Para transformar Nuestras vidas Y lograr lo imposible Y tercero La adoración Rompe cadenas El reto de adorar Es adorar a Dios Desde nuestro interior Adorarlo desde lo más profundo De nuestro ser Entregarle todo Ofrendarnos a Él Ten tiempos de adoración Donde tú te entregues Como el mejor regalo Para Él Y te quiero invitar A que lo experimentemos A que lo practiquemos Sé que hay muchas personas Que están viendo esto Y viven la presencia de Dios En la adoración Pero hay muchos otros Que no lo han podido hacer Porque no lo conocen O porque no han podido Renunciar a muchas cosas Pero ahora es el momento De que lo hagamos No te quedes acostado No te quedes quieto Vamos a experimentar Una adoración Que brota desde Tu interior Así que te invito A que te sacudas Y allí en casa Levántate 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 Por favor Y haz algo Porque la adoración También implica Expresiones de tu cuerpo Así que levanta tus manos Lo que tengas que hacer Lo que el Señor ponga Pero es una determinación Que tú vas a tomar En este momento No te quedes quieto No te quedes quieta Es el tiempo de adorar El reto De adorar Mil veces te fallé Mas tú fuiste fiel Tu gracia me levantó Me basta tu amor Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable Sin final Señor tu voluntad Permanecerá En ti En ti Me quiero perder En adoración Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable Sin final De mi corazón Te doy el control Consume todo Mi interior Dios Justicia y amor Me abrazan Señor Te amo Desde mi interior Dios eterno Tu luz por siempre brillará Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable Sin final Y el clamor Y el clamor De mi ser Es contigo Estar Desde mi interior Mi alma Clavará Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Y tu gloria Y tu gloria Incomparable Sin final Y el clamor De mi ser Es contigo Estar Desde mi interior Mi alma Mi alma Mi alma Clamará Dios Desde mi interior Mi alma Mi espíritu Mi cuerpo Todo mi ser Te adora Todo mi ser Te adora Te adoramos Padre Te adoramos Y nos acercamos A ti Señor Sabiendo que Eres maravilloso Nos acercamos A ti hoy Porque tú eres bueno Nos acercamos Hoy a ti Señor Y nos entregamos A ti Yo me entrego A ti Señor Tú me recibes A pesar de mis faltas De mis equivocaciones Yo hoy vengo Delante de ti Y te digo Que te amo Mi Rey Y yo te invito A que tú le digas Dos palabras De amor Al Señor Allí Allí dilo Dilo El Espíritu Santo Te ayuda Dile te amo Te quiero Te necesito Te extraño Te deseo Dilo Dilo con tus labios Porque está brotando Desde tu interior Desde tu corazón Allí tu espíritu Se está conectando Con el Espíritu De Dios Y esa es la adoración Genuina Que el Señor Está buscando Esa adoración Tiene el poder De transformar Tu vida Esa adoración Tiene la posibilidad De cambiar De romper cadenas Esa adoración Tiene la posibilidad De atraer La gloria Y la presencia Del Dios vivo Sobre ti Has buscado respuesta En personas En documentos Pero sabes algo La respuesta Está en el lugar De adorar En el altar De adoración El reto De adorar Es levantar Un altar De adoración Donde se enciende El fuego De la presencia De Dios Gracias Un instante más Un instante más Dilo otra vez Por favor De mi corazón Te doy el control Te doy el control Consume todo Mi interior Dios Justicia y amor Me abraza el Señor Te amo Desde mi interior Dios eterno Tu luz por siempre Brillará Y tu gloria Incomparable Sin final Y el clamor De mi ser Es contigo Estar Desde mi interior Mi alma Clamará Desde mi interior Mi alma Clamará Desde mi interior Mi alma Clamará Desde mi interior Mi alma Y todo mi ser Te ama Señor Gracias Gracias Dios Maravilloso Gracias Te amamos Amén Dios les bendiga Gracias 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 Gracias